Gracias, quiero que puedan cenar tranquilo, hay gente que no ha comido, a mí se me ha metido algo en la boca, no sé qué será, un premio caro para... Para escuchar una cosa, gracias por venir a mi cumpleaños, no hay jurado hoy, no, no, hoy canto bonito entonces, escuchá, el premio Oscar lo tenés adentro Esas son las poquitas, yo no tengo nada que ver, ustedes saben muy bien que el premio se están todos los lunes llenando aquí en Pisa, con un público... Me van a comer pizza con papelito a este, les agradezco por estar todos presentes, esta noche es muy especial, los que vinieron a estar tranquilos hoy sonaron porque es mi cumpleaños, así que o sea, muchas gracias por estar esta noche Vengo festejando desde allá con mi familia, así que bueno, no puedo dejar de cantar porque es lo que más amo hacer, así que para mi cumpleaños es para mí un placer cantarles yo a ustedes Pero pueden cantar conmigo, igual a mi canción, ¿sí que te esté tan... Entonces, vamos a seguir... ¿Con qué seguimos, Maestro? ¡Ah, y empezamos diferente! Siempre empezamos...